Asturias, tierra verde como la esperanza, con pueblos de mar o de montaña que enamoran con su encanto. Ciudades señoriales e históricas como Gijón, Oviedo o Avilés. Una gastronomía de primer nivel mundial y su gente siempre acogedora. Tierra que me vio crecer y donde desde muy pequeña mis padres me inculcaron la importancia de valores como la disciplina y la solidaridad. Por eso siempre he considerado muy importante ayudar a los demás. Tengo 25 años, soy directora de seguridad privada y perito judicial, un ámbito que me encanta y por eso también colaboro con la seguridad pública mediante mi voluntariado en protección civil. Pero desde hace un año estudio psicología en la UNED porque soy consciente del valor de la salud mental. También me gustan mucho los idiomas, por eso hablo inglés, un poco de francés, durante la cuarentena me saqué la 1 de ruso y gracias a mis voluntariados durante el instituto pude aprender algo de árabe y su cultura. Me presento a Mis Mundo España porque creo en el lema belleza con un propósito, ya que al igual que decía Platón, entiendo la belleza no solo como el físico, sino que también tiene que ir acompañado de inteligencia, bondad y utilidad. Pienso que Mis Mundo es la plataforma ideal para dar voz e impulsar proyectos sociales que contribuyan a mejorar la sociedad. Por eso quiero ser la próxima Mis Mundo España, para tener la oportunidad de ayudar a más personas, servirles de inspiración y poder desarrollar causas sociales que contribuyan a la mejora de la sociedad. Soy Iziar Pumarada, Mis Mundo Asturias 2023.